Que no puedo seguir haciendo el mapa si no tengo esa habilidad. Sí, a ver, dejé de hacerlo a menudo por el problema de red, porque como todos los servidores están activos por la noche, y a partir de las 9 no tenía conexión, literalmente. Pues llevo dos semanas sin entrar, pero sí, 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 yo he seguido roleando a mi bola. Para tu casa. De hecho estaba en un servidor de... Estilo ciberpunk y todo esto. ¿Por qué me bajo aquí? Porque me da la gana. Solo que ahora me estoy centrando más en... En... Cosas de historia y cosas así. Más que nada porque me hace más feliz. Es mucho más fácil y la gente es menos canela. Sinceramente. Ya ha muerto. Yo lo he intentado, pero... Jugar en PC hace que no quiera salvar gente, por lo visto. Por lo que sea. Vale, sí. Es más dinero y ya toma por qué. ¿Cuántos puntos me das? Tres. ¿Y yo necesito? Dos. Pues ya está. A tope. Vamos a hacerlo. ¿Estás seguro de esto? No demasiado, no. Pero el marqués está en la convención nacional con Le Pelletier. Quizás sepa algo al respecto. ¿Qué situación considerarías más irónica sobre la corrupción del obispado? ¿Siete monjas incitando a un párroco al libertinaje? ¿O un benedictino dotado con cruces sodomizando a una cabra llamada Pío? No me atrevería a responder a esa pregunta por nada del mundo. Desde luego, Arnaud, me quedo con la cabra. Yo también. Y bien, ¿qué puedo hacer por ti y por tu encantadora acompañante? Louis Michel Le Pelletier. ¿Qué nos puede contar sobre él? Ah, mi querido Luis. Ha pasado de abolir la pena de muerte a proteger la cabeza del rey en apenas dos años. ¿Dónde puede estar? He de admitir que rara vez socializo con mis compañeros diputados. Será por mi falta de gusto por la decapitación de inocentes. Hablando de inocentes. De sabe. Mm-hmm. Le Pelletier. Bueno, creo recordar que a menudo comen cierto café cerca del Palacio Real. Creo que podrás encontrarlo ahí. Si no es así, volveremos. El intento ha sido bueno. El intento ha sido bueno. No te voy a engañar. El intento fue bueno. Pero... Vino para el Palacio. Trígalo por detrás. Y esta vez limpia las ventanas como es debido. Ok. La decapitación de inocentes podría pedir a mi cabeza. ¿Por qué? Voy a jugar. Coño, hay 14 entradas. Coño, hay 14 entradas. Hay 14 entradas. Coño, hay 14 entradas. ¡Suscríbete al canal! 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 Miren... Si! Miren. Miren, que es el gran trabajo del pelo por eso, en la ciao! Miren! 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 Che, me da como el culo esto, tío Vale Vale Mozo Uy, monsieur Una botella de su mejor vino Hoy celebramos la muerte de la tiranía Ahora mismo David, dame una botella de bordeaux, rápido ¿Y cómo hago yo esto? ¿Hay una ventana abierta o algo? ¿Qué pasa si esa vaga se entra en el canal? Si, si, si no, no hay huevos a entrar. No. Creo que voy a pensar que demasiada gente, ya sabes. ¡Eh! Te ofrezco unas vistas de las ciudades de lo alto de una pica. ¿Por esa razón te perderá semejante evento? La unida habrá grabado. Pues a pensar cómo hacerlo. Desde esta ventana. ¡Eh! ¡Detente ahí! ¡Ven al lado, ciudadano! Eh... Pues bueno, también me sirve. Ha pasado tanto tiempo que el tío ya se ha ido. O sea, se ha cansado. Bueno, pues amo mí. He robado vino para nada. Ya me lo beberé yo. Bueno, a poder ser no. El rey debe quedar como un delincuente. Y un traidor. Entonces, revelaremos al mundo la verdad de Jax de Mole. Cuando lo ejecutemos como un malhechor cualquiera. Muestra al mundo las verdades que desee, Gran Maestre. Lo que yo hago es por el bien de Francia. Tenía razón. El rey Luis se ha dejado aconsejar por quien no debía. Ciudadano Le Pelletier. Los votos para la ejecución son 360. Y también 360 para el indulto. ¿Cuál es su voto? Ejecución. Votación y recuento finalizados, Gran Maestre. ¿Y? El rey ha de morir. No me cabía duda. Me muero de ganas de presenciar el final de la tiranía. Me aseguraré de que tenga la mejor vista. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! 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 Vale, ya que estoy. Pues me llevo de este cofre. 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 ¡Primer enigma! ¿Hay gárgolas en el palacete? ¡Primer enigma! ¡Primer enigma! ¡Primer enigma! rayos de sol perdió a su hijo y se